Y vale chicos, volvemos como están Yo espero que se encuentren súper súper bien Como verán en el Antiguo episodio, ya Hemos conseguido unos muy ricos ricos Diamantes, la armadura está súper bien La verdad Y con la experiencia que tenemos, no podemos hacer Mucho, es la verdad, no podemos hacer mucho Pero, pero Acá hay otra mina En la cual podemos escarbar un poquito Y con lo que escarguemos ahí, podemos ir A buscar más cosas Lo que necesito ahora, son Uy Hierro tenemos Hierro tenemos, por hierro no nos preocupamos Ahorita mismo Eeeh Págate, págate Así que aquí Lo hacemos esto, yo lo llamo aquí Pam, 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 pam Pam Y nos falta Carbón Si chicos, así como voy Nos hemos quedado sin carbón A estas alturas del partido La mina está Súper bien Me gustó mucho la mina Pero el hecho de que ya nos quedáramos Sin carbón Me desanima un poquito La verdad Así que vamos a intentar explorar esta parte de aquí Lo que podamos Lo que podamos la verdad Porque sinceramente no podemos explorar tanto Nos devolvemos Luego después de que nos devolvamos Pues Ya conseguimos algunas cosas Conseguimos algunos materialcitos Y ya Qué pena con ustedes Que no La verdad No puedo avanzar mucho No puedo avanzar mucho en este capítulo La verdad Por el simple hecho de que pues Complicaciones Complicaciones Pero no nos desanimemos Ya estamos en esta capa Creo que Bueno Bueno chicos Les sigo contando El pensado es Una vez consigamos Los diamantes Ir en busca de Otro tipo de materiales ¿Vale? Otro tipo de materiales Los materiales que nos faltan ¿Por qué? Porque La ciencia cierta Ya teniendo Otros diamantes Puedo hacer Un pico Y la mesa de encantamiento O sea Ya de por si Teniendo una mesa de encantamiento Estamos Re re Nice Vamos a ver esto Por aquí Uy Qué coño Bueno Bueno chicos La energía se fue en mi casa La energía se fue en mi casa Vamos a parceritos Y eso ya fue Fue la cuestión Chupame la concha O sea Estoy encontrando de todo menos lo que quiero encontrar Es una barbarie Esto es una maldita barbarie Te lo digo Te lo digo Te lo digo Te lo digo Es una maldita barbarie Y ya el tiempo se nos va a acabar Un poquito encontramos Estos juguitos que son de metal Que te dan una cantidad absurda de metal Mola 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 Bueno chicos Lo dejamos hasta aquí La verdad Uy Lo dejamos hasta aquí La verdad Ya con esto que tenemos Estamos ready La verdad Estamos ready Estamos ready Así que parceritos Hasta aquí lo dejamos Voy a coger Estos diamantes De aquí En el próximo capítulo Y seguiremos avanzando En esta historia Vale